van a llegar todos los equipos nuevos. Checa, por favor, que las cabezas móviles estén completas. Una por una, ¿va? Vamos. ¿Surround Vibes? Hola. Voy saliendo de lo del ADN, pero no fue tan fácil como yo pensaba. Ah, sí, este... Dígame, ¿por qué? Se necesita una autorización firmada por Eric y su huella digital. Ah, sí, con mucho gusto aquí le podemos ayudar con eso. ¿Estás seguro? Está perfecto. Mándanos, por favor, por mensaje todos los requerimientos y con mucho gusto se los hacemos llegar. ¿Estás con Wendy? Ajá. Ah, si quieres nos hablamos después, entonces. Con mucho gusto, claro que sí. Nos comunicamos con usted. Oye, voy a checar todo el equipo nuevo que yo. Dejé la música para ayudar a mis hermanos con los estudios. Si estuvieras aquí, seguramente yo hubiéramos sacado a Charlie de Solambas. Y tú y yo estaríamos rompiéndola. ¿Me haces tanta falta? A veces siento una furia grande contra Dios o contra la vida, ¿por qué? Porque no nos dejó estar juntos. Eso sí, no me hubiera conformado con ser amigos eternamente. Yo hubiera ido con todo a ver si me correspondía. Espero que la vida nos dé tiempo cuando salgas de ese encierro injusto. No hay un día que no haya dejado de pensar que eres inocente. Al final, mis hermanos tuvieron que irse a la casa. Bueno, ya lo habíamos platicado y creo que también dio un momento que es bueno que busquen su camino, pero... No sé. Ay, lo siento mucho. Pero bueno, te arreglaste con Wendy. ¿Quieres que hable con ella? No, mejor déjalo así. No tiene caso. Mejor cuéntame tú cómo fue a ti. Pues yo te cuento que... Ya terminé con Char. ¿Neta? Sí. Sí, yo estaba harta de ese estúpido juego. No sé ahora que sé que tengo un hijo. La neta ya era ahora. ¿Te cuento cómo lo hice? Sí. Me reenvié las fotos que tenía con la abogada y se las enseñé y le usé todo eso de excusa. La neta me da mucho gusto. Ay, hubiera visto al imbécil ese tratando de justificarse. Sí, es un buen de pretextos. Estaba loco, no sabía qué hacer. Lo que sí me preocupa es que le está echando la culpa de toda Diana. También de las cosas ilícitas del luxo. Pero si ya sabes cómo es Charly. Trampa, tras trampa, tras trampa. Si es él, ¿qué te sorprende? Sí, pero esta vez él va a caer en nuestra trampa. Ahora que Diana y yo lo metamos a la cárcel. Hablando del rey de Roma. Contéstale. ¿Bueno? Hola, amiga. Oye, ¿te puedes lanzar para acá? Sí, ¿por? Necesito hablar contigo y todo el personal. Claro, voy para allá. Gracias, aquí te veo. ¿Quiere que vaya para allá? Pues voy, ¿no? Y ahorita te cuento qué pasa. Sí, me avisas. Ay, me llevo tu botana. No. Espérame. Gracias. ¿Por qué? Que es la mejor noticia que me has dado en años. Ay, ya, mintó. Adiós, chicos. Cuídate. Que les vaya bien.